Dicen rival, y luego el chiste lo que estaba así. No, mire, ¿sabes qué hizo el tire? Cuando hiciste la primera examinada, se paró en el escritorio. Y seguiste examinando, hizo... ¡Ah! ¡Al día! ¡Me estaba doliendo al día en todo lo que se hizo! Oye, ¿me vendaron la mano al director? ¿Alguien dijo eso? Al productor. ¿Al productor? La jácula, una pelota aquí. Algo golpeó. Así era. Da igual que mi papá. ¿Tu papá? Mi papá andaba vendando la mano. Oye, ¿tu papá era el que trae sombrero? Sí. Ah, está con la mano. ¿Qué te saludo, no? Sí, mira. Yo lo saludé. Creo que mi papá ya hizo amistades con el papá de Gustavo, con tus papás. ¿Por qué? Una seña me hizo tu marido así como que... Algo me dijo de tu papá, pero no lo entendí porque después yo... Porque tu papá está... Tu papá está a un lado de mi mamá. No, su mamá. Yo no había visto mi mamá. Y mi hermana. Y mi hermana cuando... A mí no está mi... Mi mamá yo golpeo, y la veo, y luego se hace la camisa así. Y las he hecho mi mamá. Y yo... No me emocioné, me emocioné. Gracias, mami, por haber... Mi porra, mi porra, la de mi familia, güey. Le mandó a hacer playeras a Yanilés y yo, una de las rositas esas. Ajá. Qué lindos. ¿Y qué estaba diciendo tu porra, güey? Cuando estaba... ¡Saludos a Sergio! ¿Qué lo estaban haciendo así? Gracias por el... Sí, pero nos pedían fotos, güey. Ah. Oye, y luego... ¿Qué? ¿Estaba Héctor? Oye, ¿estaba Héctor? ¿Estaba yo parada en el corte de Yanilés? ¿Cómo lo digas aquí? Estaba yo parada porque la maestra, la maestralita y todos se me dejaron ir por las armas. ¿Estábamos allá arriba? Me fui al queso donde estaban todos los maestros. De repente que empezó a cantar Hansel, ¿no? Y uno jamás veo uno que le hace sillas así, le hace sí. Cantó Hansel y me dice, y me dice, Manuel. Y al calcón, a darme la mano. ¿Ahora te vas a hacer lo que voy a hacer? ¿Ahora te vas a hacer lo que voy a hacer? Tengo que traer, traemos una fiesta nosotros arriba, güey. Claro, ¿todo bien ahí? Claro, teníamos una fiesta, Manuel y yo, güey. Porque Manuel llegó todo preocupado y le dije, ya, vamos a divertirnos. Estamos brindando con agua y todo. Estamos brindando con agua, cotereando con la gente, acá y todo el resto. Con la tataralí. Y en eso, espérate, y en eso llega, este... Dramitas a valores. Si me voy, si me voy, los quiero. Si me voy, los quiero. ¡Cállate! ¡No, pero cállate! Ay, Ronald. Cálmate. Ronald, tú la primera vez que te nominaron casi hasta lloras, cabrón. Claro, por la segunda vez me calme, porque yo te decía, uno sabe, cálmate. No, 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 claro, es el normal, güey, lo que te pasa es eso. Yo nada más quería despedirme por cualquier cosa, yo nunca sabe, güey. Ah, pero no sabe, tú nunca sabe, pero eso es imposible, que te vayas, güey, y caí. No, no, sí, se va al escenario, se va aquí y se va al escenario, iba. Tú no eres uno de los grandes, es que como por eso también. Oye, me hace preguntar los dos que no te déjame hablar. El pan pan y el vino vino, güey. Bueno, yo no me siento ni el más fuerte ni el más fuerte, Gil, porque... ¿Por qué no? No te mereces, güey. ¿Y los personajes que no te metiste esta batida, tú o qué? Ah, claro. No, oh, oh, yo me pensé, yo creo que todos, todos somos iguales, güey. Es un hombre, ¿no? A lo que voy es... No, no, nunca sabe lo que puede pasar, salió Paco y nadie pensó que saliera Paco. Yo me quise despedir, fue todo. Fue todo, fue todo. Yo, claro, recopado. Oye, pero te digo, oye, Pablo, Pablo, estábamos arriba, y iba a cantar. Y él empieza a mandarle. ¡Tú mal, Héctor! ¡Tú mal, Héctor! Y estaba el señor acá sentado al lado de nosotros, este güey. ¡Tú mal, Héctor! ¡Tú mal, Héctor! Y luego lo escuchó la porra de abajo y empezó la porra. ¡Tú mal, Héctor! ¿En serio? ¡Mentira! Te lo juro, güey. ¡Suba! ¡Volumen! Ay, se le fue conmigo. Se le fue un poquito, güey. Así es la música en vivo. Ay, me dice una niña, ¿me das un autógrafo? Y yo así, me da una pluma y un papel. Y luego que le hago así, me quitan el papel y me dicen, bueno, en la mano, en la mano. Ay, mi amor, qué linda. Bien buena onda. Pero además hay una perforación aquí. Sí. Se la hizo por Emanuel. Llegué y me dice, ¡Gilito! ¡Gilito hermoso, mira! Mira, Emanuel. Y él me dice, ¡Gilito hermoso, mira, mira, mira! Y le doy una letrita aquí y le dije, ¡Y soy rebelde! Cuando salí de la academia me sé rebelde. Creo que mi viejo se quedó en la casa, en el apartamento con Frank, con Gaby. ¿Anda ha andado con Frank? Sí, gracias, Frank. Te agradezco. Saluda a compadre Raúl. Saluda a compadre Raúl. Me saludó muy bien. Ay, me dijo, pues, no todos, me pregunté por todos. Carmen. Y me dijo que le saludara a todos. ¿Qué te dijo de mí? Ah, me dijo, me dijo, le traje nada más camisas a ti, a Ronald y a Gustavo. Dice, pero diles que si vuelvo a venir, les voy a traer a todos. Dice, todos me caen súper bien. Salúdame mucho aquí. Salúdame a la cubana, me dijo. Salúdame a este... ¿A quién más me dijo? ¿A Hanser? Sí, lo había sentado con Frank y me quedé viendo y dije, ah, sí es. Ya lo sabía, me dice. Fue tomar fotos y yo no lo otro. No, 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 no. Le digo, no te apures, yo te la cuido ahí adentro. Sí, gracias, gracias. Me gritaba. Por favor, cada vez que te apure el carnet, dile que le amo, dile que le amo. No, está loco esa señora. Qué loco, está enamorada. Está enamoradísima. Estaba en el queso, estaba yo parada... Mami, aparte se ve que es un rompe, cabrón. Estaba esperando a que terminara de cantar este... Me estaba diciendo muchas cosas. Y yo estaba parada así en el queso y de repente me quedo y estaba en la rampa. Me dice, mi amor, dice, sientes así de ejercicio, ahora me la paso del gimnasio, mira, se levanta la camisa, casi me desmayo. ¿Está tan marcado o qué? Qué cosa, Dios mío. Exagerado, exagerado. O sea, estaba marcado, pero ahorita está... Más. Tiene una raya en el medio. No traga nada de grasa, ¿no? De seguro. Come súper sano, ¿verdad? Sí, en la casa se comaba muy sano. Pero está todo partido así, todo marcado, 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 exageradamente. Y me le quedo y le digo yo, bájate la camisa. Y luego ya se la baja. Y después cuando voy backstage, que estaba ahí, me abraza, lo agarro así. No, 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 la piedra. Se ve bien macizo, güey. Se ve bien espaldas bien. No, no, no. Tengo que recorrer. Era la mía, güey. No, boludo, que el sitio no te entraba, mujer. Vale. Te digo algo, yo me prefiero que quedara ponchito. La vida es pura pasión. Hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Arriba va, alé, alé, alé. Arriba va, el mundo está en frente. Arriba va, el mundo está en frente. ¡Ale, ale, ale! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa'lante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa' atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa'lante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa' atrás! ¡Qué mierda! ¡Se come! ¡Los gatos no se comen! 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 ¡Los gatos! ¡Los gatos no se comen! 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 ¡Gracias! ¡Está buenísima esta foto, güey! ¿Eh? ¡Está buenísima esta foto! ¿Está bien qué? ¡Buenísima esta foto! ¡Aquí es el amor declarado al cien por ciento, güey! ¡La hermandad! ¡Sí, no, no! ¡Aquí está Pablo! ¡Señores de la Academia! ¡Vaya, Pablo todavía no puede superar! ¡Que fue vencido por su protegido! Y sale Pablo declarando en el break no sé qué tantos males Pero es que yo creo que me pudo haber salido mejor porque en la coreografía me distraje y no sé qué ¡Y Pablo está decidido! ¡Ya no sé qué! Confrontándolo con Emmanuel, por favor ¿Cuándo era eso? Ayer, es que ahí donde estábamos, ahí donde estábamos en sentenciados, escuchaba todo perfecto, güey Esta foto está increíble, güey, estoy callado Que Pablo ya no aguanta, ¿qué por qué le gané yo? Oye, que Pablo está desesperado porque le gané a Emmanuel Y protegido, que yo soy el protegido de Pablo Oye, está ahí quedado porque Pablo no supera que fue vencido por su protegido y salen los dos caminando así en su plato ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo película de asesinos, güey? ¡Sí, joder! ¿Sale de Emmanuel y Pablo? ¡Sí, sí! 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 ¡Sí, güey! ¡Esa! De las que ha grabado una letra de fronzo ¿Qué? Salomeo ¿Qué? Salomeo ¿Baila? ¿Qué? No, eso? ¿Se hizo gordo? ¿La han preguntado? Ah, ¿ok? ¿Vale? ¿Se la han preguntado? Tranquilito Híjole Que estoy bien gordo ¿Qué importa? Gil, hay que bajar más y ya ¿Tienes que subir, güey? ¿Te habías en Amaréxico? Sí, yo toco el sol. La madre, llegaste bien mamado y te hicieron bajar y le quieren que subas. ¿Verdad? Me saca de hombro. Eh, cariño. Por lo que me digan hoy, bolio. Si, pero igual. ¿Tienes miedo de qué? ¿Sabes qué cagó a ti, Pablo? ¿Sabes que es cagado? No salí cagado, salí seguro, qué peor. ¿Estás cagado? No, cagado es... Cagado es cuando estás... Seguro, peor. Es peor que salí conmigo. Una broma para darte la voz. ¿Uno, qué? Una broma para darte la voz. ¿Qué es? Ahí en la noche le carré el coche de pasar a los puertos de una niña y pepinarle a uno a otro. Pa' ver qué hace. El chino. Si lo quieres enchinado. No recógetelo y ya, nena, para que te quites de broncas. No, es que quién sé cómo te arreglaron el pelo ayer. No traes ni enlaces detrás. ¿Por qué me arreglé? Ahorita te lo arreglo. Te lo voy a arreglar con la plancha mía. Te voy a hacer los chinos con la plancha. Ajá. Y te queda más padre. Ahorita te queda. Ahorita te queda. Ahorita te queda. Ahorita te queda. Yo tengo, pero tengo esto aquí como hinchado. ¿De qué? ¿Se está infectando una muela? No, la última. Esto aquí como hinchado. ¿Esto huele más? Me lo siento a... No se ve nada. Pero bueno, no su dentista. No se ve nada. No puedo particularly dejarlo. Joaquín... Pero tú eres tu Gaby en el escenario, papi. Y le gritaste y te amo. Te voy a comer un cerealcito, güey. Un cereal. ¿Cómo, papá? Y ya, compadre, pero ¿qué se va? El estómago, tengo todos los tacos aquí, ¿y tú? Yo también, pero... El reflujo me pegó durísimo, ¿así? Pero, compadre, mira, está ahí, este... Eso sin salsa está perfecto para... Sin salsa, ¿eh? Para quitarlo, ¿eh? Ajá. No, pues a mí me tengo el reflujo, papi. Pero no hay nada que le puedo hacer. No había nada para... Unas pastillas para el reflujo, debe ser, amor. No, pero pues ya no. No hay líquido. No hay líquido. ¡Suscríbete! con los tacos que se comió ayer y a mi compadre ya no va a comer nada en todas las cosas como hablan como hablan ustedes dos pero ya ahorita dijo yo todavía traigo los tacos a ver que canción le ponen si estoy aquí oyeron que paso compadre como estas por su caso si no se enteraron si no se enteraron todo lo necesario que usted nada más que usted necesita en su cuerpo eh carabas ojalá yo pudiera tener esa disciplina si comí no 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 sé ajá ¿están buenos? más o menos debe ser probado pues mmm tostadito en el horno yo creo que puede ser mejor este pollo que se queda en el horno este pollito estará bueno ese pollo después de un día para otro si vamos a meterlo en el horno espérame tío tío verdad lo mas hay que sacar verduras no hombre con tío verduras es que si la dejan en el micro tenga comparillas este también vengase tenga 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 mhm 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 nooo 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 el tipo que corto los pelos que corto el pelo ayer lo hizo bastante bien verdad? si el me gusta mas que me corten con maquinita el tipo lo hizo bastante bien y rapi y rapisimo uuuu uuuu no te vas muy bien ay el tipo lo hace bien uuuu 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 me dice gavito lo que hiciste con el... dijo el sentimiento y el romanticismo que tu le imprimes a este proyecto y lo que hiciste hoy con esta canción es insuperable me dijo muy bonito uy gracias a dios la verdad que escucho con otra no me son nada pero en el foro se habrá escuchado de otra manera si en el foro si en el foro se escucha limpio así y ay no me esta esforzando nada como soy en la tele se escucha en la tele se escucha ay yo creo que tienen que tienen que soltar un poquitito de efecto para la tele si esta muy seco ay ah algo tienen que hacer cuis en cuestion de la musica suenan mejor los bajos pam pam eso suena mucho mejor cuando nos ponen a la pero la voz esta muy seco la voz esta saliendo demasiado fuerte le matas todo, es más, eso no es la voz la voz tiene muchos otros armónicos es como que estuvieras hablando estás filtrándolo todo, yo sé lo que te estoy diciendo porque sé cómo funcionan los filtros y es como filtrar, puedo meterlos en cortar, cortar que estás quitando cosas que tiene la voz que ahí no están saliendo sí, tienes razón como el piano, ponete el piano, uno siente que está tocando una nota pero son tres cuerdas exactamente porque es un armónico exactamente, son armónicos es igualito suena la voz de ahí está sonando como si lo estuvieras pasando por un filtro donde nada más quieras que pase un canal parece que estuvieras hablando exacto tiene mucha razón ya, dos semanas y mirala, en casa, sola porque estamos ya sí, ya y aquí ya está ¿cuánto tiempo le vamos a poner eso? compadre ya se va a tardar, se va a enganitar sí, se va a tardar, ¿verdad? yo siento que no está funcionando bien ese hornito bueno, el queso está rico tóquelo, bueno, esté crujiente el pancito tóquelo no le va no? no se crea si está caliente entonces bajamos la temperatura para que se caliente el pollo yo creo que con la gelatina estoy bien para todo el resto del día para todo el resto del día ¿oíste, Gensel? ya, eso llenó su estómago eso eso ya su estómago se ha vuelto tan pequeño aquí adentro sí ¡eh! ¡tú aquí! ¿poyaron? ¡oh! ¡ah! ¡Roni, Roni! ¡aprovecho! ¡aprovecho, coperes! ¡ah! ¡Uy, qué rica está esa papaya aquí en agua, ahí! yo voy a dar yo sé que le iba a lograr con tu vida cada de cada minuto le voy a dar otra vez que cambie esa mujer voy a guardar esto mmm me se va a guardar una latilla y un arroz con leche que no he comido ah, no, ah, se va a tomar el arroz de leche el postre ese es el postre o sea, que se tomó la gelatina porque se tomó la gelatina y el arroz de leche es el postre mejor no, la verdad, estoy engorda mucho ¿cómo? no, 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 compadre, está muy bueno el postre, muy bien, pues, ¿verdad? el postre estaba muy bien ¿seguro? no, mejor no no, no, compadre no, no, no ¿te ha comido su estómago el día? no, 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 está bien, compadre usted no se preocupe ¿sí? ¿sí? no lo puedes creer los cachetes se tinclarían un poquito con eso mejor no, mejor no, mejor no, mejor no mejor no mejor no compadre, creo que esto ya está mejor no, mejor no pues eso engorda se ve que hay algo para a ver ¿sí? sí, yo creo que sí, compadre ay, qué inteligente, compadre buenos días a todos un poquito tarde, ¿no? va a ser una bonita semana vamos, nos ha costado llegamos de... muchas buenas citas en sus estudios salimos allá a la una, llegamos a la una a treinta a todo el mundo guate, un abrazo, un beso ah, luego México lindo a una así nos levantamos no hace que temprano una muy buena semana para todos ¿usted qué qué? muy positiva y positiva no, porque se pasaron fuegos que están en el cuarto ah, despleteando, hablando sí, sí, señores, déjeme dormir ey, ¿qué pasó anoche que le estabas alegando a Erick? ¿alegando a Erick? Donald ¿qué le sangró? te le dijiste no, que le estabas alegando ¿qué le dijiste? Erick, por favor, Erick, por favor yo se lo voy a la mañana ¿fue a la mañana? voy a la mañana que está nada Erick no, ya mira qué me pasa estoy durmiendo así y escucho loco, empiezan a la noche y digo, qué mierda Erick, se dejó el like por prendido, loco y yo lo encontraba esta mañana ¿y debo escuchar? buenas noches, bienvenidos si, José López Andrés Eric, 23 de la 11 de bubu 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 sí, boludo, todas las canciones que escuché no, esta mañana Erick estaba hablando Erick Erick voy a escuchar Erick 2 de noviembre del 2008 vocalización con Miguel, escuchá bubu bubu Déjame dormir ¿De el 2008? Eso fue hace 10 años Eh, uh, chuco Gracias a las niñas que me mandaron estos lentes ¿Cómo estás, San Nicolio? Y mis cartulinas de... ¡Oh, mi caballo! De Diana, mira Diana, sí, ah, sí, es cierto, Diana Ah, Brenda me mandó... Te amo, Edi ¡Dianita hermosa! ¡Te amo! ¡Ay, te amo! Malú, no te vi Por el primer concierto yo no te veo, corazón ¡Qué árbol esto! Jack, Nicolás ¿Esto fue nuestra cena? Era un buen desagudo Ahora sí parezco de... De película de ochentera, así como que van a la escuela Sin cinto La corbata se usa y el eléctrico Sí, 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 sí ¿Ya? Sí ¡Eh! ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estuvo la fiesta ayer? ¿Qué te parece si le vamos por unas motos y le vamos por unas chicas? ¿Cómo estás? ¿Qué es la serie? ¿Ves por el 15921? Ah, no, sí, sí, sí Porque nada valgo, porque nada tengo ¿Qué hago primero? No, amigo, yo le voy a meter una disculpa al director, porque me vi bien apático cuando me dio la inmunidad ¿Por qué? ¿No viste que apático me vi? ¿Te enojaste? No, no te vi Estaba a lo tuyo, güey Ah, pero ya no, yo estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba. No, yo te voy a ir. Te voy a ir a inmunidad a ti, Gil. Ahí hice esto, güey. Gracias, gracias. Me fui caminando hacia mi lugar, güey. Ya es que todo el mundo brinqui se echa al piso y... Se echa al piso. Pero sabes por qué, sabes por qué. Y el perro no te nació, güey. No me nació porque yo sentía que la me llamas a Eric. Uy, ¿le cuento para mí? Yo pensé que se le iba a dar a Eric. Son míos, pero por llegar a los cuantos. No son de... Pero, ¿sabes qué me di cuenta ahí? Que ya... Ah, sí, lo tenemos igual. Ay, ¿sabes qué me di cuenta?